Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, feliz año. Os voy a contar una historia. La historia de un espectro capaz de lanzar supers. ¿Todo tiene sentido? Enseguida os lo explico. Aunque esto es realmente nuevo. Es la primera vez que entendemos que esto es posible, que son capaces de ello y probablemente de más. No dejan de sorprendernos. Pero esta historia es realmente interesante y también os explicará el cómo comenzó la mazmorra. Espera la vigía, de dónde se sacó la armadura, las armas y de dónde salió la escuadra que estuvo ahí también. Así que, sin más relación, vamos a comenzar con ella. Vamos a leer dos de las muchas cartas de lore que traen estas piezas de armadura que nos hablan sobre esta aventura. Pero nos vamos a centrar en la historia de Moss 2 y su espectro capaz de lanzar supers. Además también del origen. Entonces, vamos a comenzar con la carta de protección personalizada Cogbo. Esta inicia la historia y nos explica el cómo comenzó todo. Ana Brace sale de detrás del monitor de su taller, seguida por su espectro Jinjo. ¿Que los Becks han hecho qué? Dice Ana. Nick observa a un monitor adyacente. El guardián frustró sus planes. Responde Osiris. Ana vuelve a sentarse con un suspiro. Yo creía que solo teníamos que lidiar con un robot. Osiris levanta un dedo en señal de protesta y dice, los Becks no son ro... Ana interviene. Tenemos que asegurarnos de que no puedan volver a intentarlo. Hace un tiempo encontré un búnker de escarno. Me aseguré de que solo Rasputin pudiera acceder a ellos. Está claro que los divisivos Sol no recibieron el mensaje. Dice Ana, mientras recoge el equipo esparcido por el taller. Lo volverán a intentar. Osiris asiente. El potencial de la aventura hace que sus labios esbocen una sonrisa. Entonces iré. No. Ana pasa corriendo junto a Osiris y dice, esta noche te toca vigilar al coronel. Voy a subcontratar un pelotón. El coronel, para quienes no sepan, es la gallina de Keith. Rest in peace, Keith. Entonces, es aquí cuando Ana va al tanque de Ether a buscar a la escuadra. Tres robustos guardianes ocupan una humilde mesa de madera en el tanque de Ether. Ana vio su equipamiento de tech mecánica entre la multitud. Envió a Nick a través del bullicio de los Elixny y los humanos para que pidiese un refresco en la barra. Ana se sentó en la mesa y dio una palmada sobre ella. No estaba segura de que fueras a aparecer después de nuestra charla. A nadie le gusta tratar con los vex pistolera. Refunfunya Earl, el cazador insombre, desde debajo del ala de su sombrero. Ana sonrió y la dio a la cabeza. Por eso te pago por las molestias. Aceptamos antes de que algunos de nosotros supiéramos que estábamos tratando con robots que te borran de la faz de la tierra. Most 2, un hechicero exo vestido de cuero, se inclina hacia adelante, seguido por su espectro que revolotea junto a su cabeza. En realidad no son robots, murmura Ana. Sea como sea, un riesgo así sale más caro. Los ojos de Most 2 parpadean de forma independiente, seguidos del iris de su espectro, como en una secuencia. Ana le lanza una mirada inquisitiva a Earl, que se encoge de hombros y luego vuelve a mirar a Most 2. ¿Qué es esto? ¿Un chantaje? Cockburn, un titán humano canoso sentado en la mesa, se pone de pie. Su imponente cuerpo se eleva sobre los guardianes sentados. Most quiere reclamar cualquier arma, botín o patrón que encontremos, dice. El chico aún está fresco, como las botas manchadas de tierra de la tumba. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Vocifera y luego se gira hacia sus compañeros. Porque estamos enredando las cosas y dando tantos rodeos, solo hay que pedírselo. Ana se ría. Se inclina hacia atrás buscando la mirada de Cockburn y luego mira fijamente a Most 2. Voy a suponer que has lanzado esa oferta tan desorbitada porque esperas conseguir algo intermedio. Aquí va. Recibes tu paga normal. Más la primera impresión de todos los planos de armas que encontremos y que Tech pueda fabricar. Encajarán con vuestro estilo. ¿Te parece bien, Most? Suelta a Cockburn con una risa ronca desde su asiento. Si las cosas se ponen muy feas, tu espectro puede hacerlo en tu lugar. Nick llega, reparte las bebidas y se sienta mientras Ana acerca una silla libre. Ana estudia a Most y a su espectro mientras consideran en silencio su oferta. Un implante craneal incrustado en la cabeza de Most 2 emite una luz coordinada con el iris de su espectro. ¿Qué quieres decir con eso? No tengo un dominio firme de la luz. La boca iluminada de Most 2 se frunce. Pero sin nombre sí, así que compartiremos. El espectro se acomoda en su palma abierta. ¿Qué compartiréis? Pregunta Ana. Most 2 golpetea el implante parpadeante de su placa craneal y dice, todo. ¿Y aceptamos tu oferta? El grupo se miró con un gesto de aceptación y luego más sintieron en silencio antes de vaciar las copas. Entonces, ahí tenemos el origen de la escuadra tech mecánica que fue a Espira de la Vigía, enviados por Ana Bray y junto con Ana Bray también, para enfrentarse al divisivo Sol, que es la facción de los Vex que sirven a la oscuridad y al testigo. Ahora Most 2, como veis, tiene una relación extraña con su espectro. Parece que parpadean al mismo tiempo, parecen estar conectados y dice también que no tiene un dominio firme de la luz, pero que sin nombre sí. Sin nombre es el nombre de su espectro, ¿vale? Su espectro se llama sin nombre y parece que él sí domina la luz. A ver, es un espectro. Fueron creados por la luz, pero ¿a qué se refiere con eso? Entonces, nos vamos al distintivo personalizado Coburn. Aquí continúa la historia. Hay, bueno, de hecho, todas las piezas de Lore hablan de esta historia, se puede alargar. Ese es el origen de la escuadra de las recompensas tech mecánica y demás, pero vamos a centrarnos en la historia de este espectro y este guardián. Ahora vamos a pasar por una batalla y veréis que cuando entran Most 2 y su espectro sin nombre, las cosas se ponen interesantes. La carta dice, Herb es el primero en ver cómo se materializan los divisivos Sol. Pause. La escuadra ya está en espiral de la vigía y se están enfrentando a los Vex el divisivo Sol. Nailor, su espectro, dice, Hobgoblins marcados. He oído que los divisivos Sol pertenecen al testigo. Herb desenfundó y disparó con su vulpécula a los Hobgoblins hasta agotar el tambor. Se dirigió a los bordes de la cubierta y recargó mientras esquivaba un rayo abrasador de fusil de línea mientras lanzaba una granada saltarina contra sus filas. Nailor dijo, más francotiradores. Marcados. Me pregunto si su radilaria es diferente del colectivo principal. Pequeño pause. El espectro está marcando enemigos por el guardián, lo cual es algo interesante. Estaría interesante que, ¿sabes? Nuestro espectro hiciera algo más que meternos en problema. Continúa y dice, la sacudida con arco rompe la formación de los Hobgoblins. Los Vex restantes desvían la atención hacia él. La amplificación de arco brota de Herb, que acorta la distancia con sus enemigos. Arremete contra su formación como un rayo que salta a través de receptores abiertos, tejiendo una cadena de electricidad a través del anillo exterior de la cubierta, bailando entre divisivos sol con el cuchillo, el cañón y el rayo de ataque. Nailor, su espectro, dice que Cockburn está a punto de morir. Entonces Herb acorta la distancia con el atacante de Cockburn en un instante. Se desliza, rueda entre las piernas del minotauro y contraataca con un estruendoso gancho que deja a los Vex expuestos. El cazador apunta con su cañón de mano hacia el globo de radiolaria de su objetivo y dispara, dejando un sepulcro gélito en su lugar que Cockburn pulveriza con pedazos en pedazos con un revés. Ahora, Cockburn y su espectro. Bo dice, contacto justo delante. Cockburn entonces se lanza hacia delante mientras los enemigos se arremolinan en la cubierta, destrozando goblin tras goblin con los puños de gigante como si fueran pistones incrustados de stasis. Mira por encima de su hombro a Anna Bray y a Moss II, que están derribando objetivos en el cielo. Mientras Herb traza un circuito a través de los Vex que tienen a ambos flancos. Bo dice, minotauros, a tu izquierda. Tres minotauros recién materializados abren fuego. Cockburn ya está en movimiento y se desliza bajo las ráfagas de agua nieve de stasis antes de lanzar una granada glacial para proteger el terreno ganado. Los cristales de stasis envuelven al minotauro más cercano y Cockburn lo atraviesa con una fuerza demoledora, destruyéndolos a todos. Bo dice, muy buen trabajo. Por eso decidí enseñarte. Eres lo más parecido que pude conseguir a un cabal. Atacan por la derecha. Un pequeño pause. El primer espectro del que nos han hablado Naylor estaba marcando enemigos. Este segundo espectro, Bo, parece que enseñó a su guardián. Quizá este segundo de esto de enseñar no es tan raro, porque no tenemos los detalles del que le enseñó exactamente, pero lo veo interesante, la relación de estos espectros y la escuadra en general. Aunque veréis que la más interesante es la relación de Moss y su espectro. Continúa la carta y dice, Cockburn extiende su barricada a través de un tamiz de oscuridad. Un muro de stasis surge a su derecha contra la avalancha. Se precipita a través de él y hacia los atacantes Vex, envuelto en un halo de escarcha y destrucción. Sus puños se precipitan sobre los divisivos Sol y una avalancha que los entierra bajo la oscuridad, a la que dicen servía. Cockburn está de pie sobre un montón de androides retorcidos. Los charcos de Radiolaria se congelan junto a las suelas de sus botas. Un disparo por encima de su hombro derriba una arpía. Lo sigue con la mirada hasta Ana, que está en el extremo de la cubierta sur. Ahora Ana su espectro Jinju. Ana Bray ensarta una quinta arpía haciendo que combustione y provoque una explosión solar que dispersa a los Vex, que bajan por la cubierta sur. Puede oír que el arma de Vex se está quedando sin munición cuando de repente ve a un cíclope que aparece no muy lejos de la cubierta. Ara entonces lanza una bomba de pólvora al aire y la hace estallar con un disparo de su fusil, derribando así a una docena de Vex con una estruendosa explosión y abriendo un hueco para disparar al cíclope. Jinju advierte, Ana, están por las estructuras de apoyo. Mientras más cíclopes se acercan a ella, Ana arroja la lanza polaris y mueve la mano hacia adelante. La llama solar se enciende en su palma y se convierte en un arma dorada. El calor de sus disparos deja una zanja fundida y charcos de luz hirviendo que cotean sobre la cubierta de observación. Sus proyectiles dorados combustionan en el aire y atraviesan los ojos de los cíclopes que pretende derribar la espira de abajo. ¿Cuánto falta, Jinju? Menos de un minuto, dice Jinju. Prepárate, voy a empezar mi incursión. Y ahora pasamos a Mos 2 y su espectro sin nombre. Mos 2 prepara su brazo izquierdo y abre los cañones de su ametralladora ligera para desatar un diluvio de vacío en el cielo sombrío. Las arpías tratan de evadirse, pero muchas sucumben a la lluvia de munición pesada antes de que puedan disparar al hechicero. Su espectro sin nombre, de la mano derecha de Mos 2, fluye una grieta de poder que arrastra a un descendiente de los antiguos dioses desde la inexistencia hasta los vex descendentes y detona así la volatilidad acumulada formando una cadena de extinción violación. Pausa. Hemos hablado de su espectro sin nombre y dice que de la mano derecha de Mos 2 fluye, es decir, básicamente nos está dando a entender que es este espectro quien ha hecho eso, quien ha invocado la grieta de poder y quien ha hecho detonar a esos vex. En fin, Mos 2 y sin nombre se ponen a cubierto para recargar y los vex descargan sobre ellos una lluvia de láseres. Una horda de minotauros amenaza su posición y entonces despliega su ojo derecho hacia afuera ante el avance de los minotauros. Su mano derecha se dirige hacia ellos con la palma abierta y descarga una supernova de mano que elimina a todos los minotauros menos aún, que se desplaza hacia su espalda. Mos 2 deja su ametralladora y desenfunda su pistola, pero el minotauro es demasiado rápido y atraviesa con un brazo metálico las tripas del hechicero, inmovilizándolo en la cubierta. Mos jadea y dice, toma el control, ahora. Sin nombre, el cuerpo de Mos 2 se apaga, sus ojos se desincronizan y entonces desata una onda expansiva de distorsión nueva que hace detonar el escudo del minotauro, lo inmoviliza y lo devora por completo para suturar su herida. El hechicero se levanta como una marioneta, flotando con una singularidad violeta. Y sin nombre, entonces dice, Jinju se aproxima a la cubierta. Mos 2 cubrirá la retirada. Mos 2 habla mientras la luz sutura a la herida. Sus ojos se mueven descoordinadamente y su voz se superpone a otra, desconocida y plagada de interferencias. Jinju entonces hace descender la hipernave a través de una pantalla de fuego láser, frenando el tiempo suficiente para estabilizarse por un momento cerca de la cubierta de observación. Ana salta a bordo y dispara para cubrir a los demás. Mientras, Cockburn se desliza y protege la nave de cualquier daño con muros y laciales. Herb sube a bordo con un gesto elegante, lanzando una ampara de arco al cielo para ensartar a una arpía como si fuera un pararrayos y despejar el lugar para que despegue. Mos 2 es el último en embarcar. Su cuerpo desprende la volatilidad de vacío, mientras que Jinju acciona los motores. La escuadra sale disparada hacia la seguridad del sol, seguida de una oleada de distorsión eléctrica que deja el complejo a oscuras y cubierto de androides divisivos calcinados. Entonces, ahí termina. Increíble. O sea, esto es la primera vez que escuchamos en más de ocho años que un espectro es capaz de hacer eso. Los espectros fueron creados por el viajero, fueron enviados por el viajero, ¿vale? Y son como nuestra conexión. De hecho, los espectros no son precisamente nuestra conexión con el viajero, solamente, ¿vale? Nos permiten canalizar la luz, en cierto modo, ¿vale? También nos pueden revivir. Hay muchas cosas, lógicamente, que los espectros pueden hacer con nosotros, pero también hay otra serie de formas de poder ser elegido por el viajero, ¿vale? Y de poder manejar la luz y las distintas habilidades. En fin, impresionante. O sea, al principio veíais que parece que sin nombre estaba manejando parcialmente a Mos 2, a su hechicero, ¿vale? O sea, movía un ojo, movía una mano, hacía tal, y parecía que ciertas habilidades las estaba controlando él, porque mencionaban primero sin nombre, ¿vale? Y luego explicaban lo que ocurría y parecía básicamente que era sin nombre quien lo estaba haciendo. Y llega el momento en el que totalmente dice toma el control completo, ¿sabes? El hechicero, Mos 2, le dice al espectro tome control y así lo hace. Y justo después de haber sacado una nova, después de haber tirado una supernova que había tirado al hechicero, el espectro controlándolo activa una distorsión, ¿no? Otra super. Ahora, esto es interesante no solo de cara al lore, sino también de mecánicas, tío. Estaría interesante que alguna de estas habilidades que hemos escuchado, ¿sabes? La veamos en juego. Tenemos al primer espectro que era capaz de marcar enemigos, el segundo que, bueno, se supone que enseñó a su guardián, ¿vale? A saber cómo lo podríamos incluir como mecánica en cierto modo, más que hacer que el espectro hable. Pero el último, este otro, de sin nombre, el hecho de que pueda manejar al guardián, es muy interesante, es muy interesante. Quizás, ¿sabes? Podrían hacer un algo, un guiñón que sea eso, con ventajas o modificadores o... A saber, a saber. Pero está interesante dedicar al lore también porque de quién más pueden ser capaces. Es decir, en este caso está controlando al guardián. Esto probablemente se debe a que es un exo en particular, Mos 2 es un exo, ¿vale? Y parece que tiene una placa insertada, ¿vale? Que le permite sincronizarse con su espectro de ese modo. Así sigue siendo muy curioso, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que los exo tuvieron muchos problemas para ser creados al principio porque no se sentían humanos. Básicamente es como si transfieren tu mente a un cuerpo robot, pero tu mente sigue pensando que es humano, ¿no? Que está en el cuerpo de un humano y sigue teniendo hambre, sigue teniendo tal, aunque no pueda comer ni nada. Y básicamente se vuelve loco y se destroza así mismo. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Se solucionó mezclándolo con Raylaria y con la oscuridad. Y no me voy a liar con los detalles. En cualquier caso se solucionó. Pero es muy difícil para una mente humana o un exo, ¿vale? Mantenerse en el cuerpo, ¿vale? O sea, básicamente implantar otra conciencia en ella, ¿vale? Y es muy raro el que esto sea posible y por otra parte pues da muchas preguntas y posibilidades de lo que puede llegar a pasar. Así que ahí la tenéis. La historia de un espectro capaz de controlar a su guardián, lanzar supers y también el origen de la mazmorra de espera de la vigía de esta escuadra, de las recompensas. Hay más que hablar sobre esta mazmorra. Algún vídeo más de lorearé, aunque tengo muchos otros pendientes, también otros temas que quiero cubrir, ya iremos viendo. Pero sí, decidme qué os parece esta historia, por dónde queréis que ponen los tiros, es decir, qué más queréis que son capaces a cero, qué vídeo queréis que haga de lore. Decidme lo que queráis abajo en los comentarios. Buen día, feliz año. Si la vuestra madre la queréis también, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vayáis a verlo y más os vale ir a verlo. Adiós. Adiós. Adiós.